En la que es jueves 20 de diciembre del 2018, tenemos el día de el guerrero autoexistente. Kan Siv, el kin o día número 56 de los 260 kines o días del calendario sagrado Maya Solkin. Continuamos en la onda encantada de El Caminante del Cielo. Estamos en el Peldaño 4. Esta onda va desde el 17 de diciembre del 2018 hasta el 29 de diciembre. También se cruzan las celebridades, la Navidad, etc. Es importante sentir las emociones y no consentirlas, especialmente en este año de la luna cósmica. Estamos en una purificación emocional. Con el tono 4 autoexistente, numerología Maya, los cuatro puntos, definimos para alcanzar el propósito que nos marca Ben, El Caminante del Cielo, explorar, vigilar, liberar creencias, mirar al cielo. Y lo hacemos a través del guerrero, sí, cuestionando, siendo valientes, trascendiendo el ego. El guerrero, sí, es el sello solar Maya número 16 de los 20 glifos sagrados mayas. Y el guerrero nos recuerda que la mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro. Es con nosotros mismos, con nosotras mismas, es trascender el ego. Nuestra mente, que es una herramienta maravillosa, crea una personalidad con la cual nos identificamos, un ego. Sentimos que el valor de las personas, nuestro valor depende de las posesiones, del dinero, de los títulos. Solamente son papeles, un guerrero, una guerrera, ¿sabe? Que esta encarnación es como una película y que somos los actores, productores, directores, etc. Pero eventualmente termina cuando trascendemos el portal de la muerte, que todos lo hacemos, y regresamos al plano espiritual. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Un buen día para enfrentar nuestros miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran espíritu va a crear situaciones para que los tengamos que enfrentar. La valentía no es carecer de miedo. Una persona valiente siente miedo. La diferencia es que enfrenta los miedos. De esa manera los trascendemos. Un buen día para cuestionar con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie. Simplemente utilicen la información que les resuene. Lo que no, suéltenlo. Aspectado en sombra, podemos ser impacientes, no tolerantes, aguerridos. A menudo esta energía está en luz. Es aguerrida. Entonces, en sombra nos podemos desesperar fácilmente y entrar en discusiones y crear combates, ¿no? De alguna manera. Prestar atención. El tono número cuatro, los cuatro puntos, la medida en numerología maya-cán. Se relaciona a las bases, es la medida y se relaciona a cerrar ciclos, a definir. Un buen día para definir alguna situación que requiere la atención y de alguna manera hemos postergado. Cerrar ciclos, aceptar, nos cuesta. Este tiempo se presta mucho para realmente cerrar ciclos porque muchos nos sentimos motivados a ahora sí va a ser diferente y voy a empezar. Mucha gente se mete al gimnasio, ¿verdad? Y a las dos semanas ya deja de ir. Nada más gastó en un año. No es cuando más dinero hacen los gimnasios. La mayoría de la gente es... Va a cambiar todo, pero hay que cambiar nosotros. Y cerrar ciclos, agradecer. Definir. Nos guía la energía del humano en la cruz de oráculo maya. Aquí la tenemos, que es la energía guía del día. Y es el humano, ¿eh? El lifo maya número doce. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y que es a través de esta experiencia que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Para los mayas, la encarnación es un regalo donde podemos realmente demostrar el conocimiento que hemos adquirido y que sabemos en el plano espiritual. Entonces, la sabiduría que es el humano es el conocimiento demostrado. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlo las cosas se dicen solas. Nuestra vida es nuestro mensaje. Influenciamos a los demás con nuestra vida. La mayoría de las personas decimos una cosa y hacemos otra. A menudo los hijos, especialmente cuando son infantes, fallan en hacer lo que los padres hacen, pero nunca en imitarlos. El liderazgo es por ejemplo. Y también nos recuerda que nuestro enfoque en lo que nos enfocamos crece. Prestar atención a nuestro enfoque. A veces sentimos que quejarnos es como que Dios, el Dios que nos han enseñado con barba, que está con un bastón en el cielo juzgado y todo. Como convencerlo para que nos quite el castigo. Todo lo que nos ha, hemos transitado, lo hemos creado nosotros en esta encarnación o en otras encarnaciones. Prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Estos días se prestan para, para tomar lo contrario. O sea, emocionalmente decisiones. Si estás en una emoción densa y tienes que tomar una decisión, cálmate primero y va a ser una mejor decisión. Y toda decisión que tomamos tiene beneficios y costos. No hay decisiones con solamente beneficios. A menudo solamente vemos los beneficios, especialmente en la relación de pareja. Cómo me hace sentir todo lo lindo y todo. Y por eso nos enamora. Saber que hay sombras y evitar poner máscaras porque al principio el ego en la relación suprime las sombras y nos volvemos con... cumplimos todas las expectativas de la otra persona por querer conquistar y luego lo dejamos de hacer. Por eso al principio son tan maravillosas las relaciones. Yo no se enamora. Estar en relación tiene beneficios pero también tiene costos y estar solo tiene beneficios y costos. Cuando nos acercamos a algo nos alejamos de algo más. Es así. Y bueno, continuamos en la onda encantada. Aquí estamos en este peldaño. Tresena maya de... El Caminante del Cielo. Recordando que en el Solquín se manejaban con trecenas. Nosotros con semanas. Nos han enseñado las semanas. Aquí son trece y son veinte trecenas. Cada trecena que aquí estamos en esta marca un propósito. Estamos en la trecena del Caminante del Cielo. Lo cual es explorar, viajarlos, explorar los espacios, vigilar la mente, liberar creencias. ¿Verdad? Es una energía muy espiritual y se abren portales realmente para obtener mayor entendimiento. Eso es si tenemos la valentía para cruzar. ¿Verdad? Y adentrarnos a lo desconocido. Excelente semana para estar viajando y explorar nuevos espacios. Prestar atención al cielo. ¿Verdad? Hay muchas cosas que están pasando y no todo lo que vuela son aviones suaves. Hay más. Pero hay que tener la humildad y abrir nuestra mente para saber que hay más. Porque dependiendo de nuestras creencias va a ser como ser. Si no crees que hay más, pues no. Y cuando transitemos el portal de la muerte, todos. Dependiendo de nuestras creencias, el nivel de conciencia va a ser la transición. Y es por eso que, bueno, el libro tibetano de los muertos. Y bueno, hay mucha información de los ancestros donde nos dicen de ese viaje que todos vamos a tener. Y que no nos dé miedo, ¿verdad? Porque a menudo podemos temerle, ¿verdad? Y no, no hables de la muerte como sentimos que si no le prestamos atención no va a pasar. Simplemente ser conscientes para vivir de mejor manera. Si vives bien, mueres bien. Si vives mal, la transición puede ser dificultosa. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de tu frecuencia, de tu propósito, dones, desafíos, tus retos. Conocer la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla a tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima. Y un video como este compartiendo, pero uno especial de ti compartiendo. Información. 35, 40 minutos de información. Que puedes escuchar varias veces. Es lo maravilloso de tener videos. Porque anteriormente tenía lecturas y luego, híjole, ¿qué dijo? Y luego se me olvidaba y todo eso. Y luego ya no me he acordado. Ahora, la lectura de la carta natal maya no es para ver qué te va a pasar. Si te están poniendo el cuerno, eso no. Es para conocer la tendencia en tu dualidad. Que te conozcas y tú puedas hacer ajustes, reconocer. Para evitar seguir repitiendo patrones. Especialmente en estas fechas de nacimiento. Y bueno, también una carta maya de pareja. Si te interesa, si quieres mejorar tu relación. Las relaciones no se dan así mágicamente como en las películas de que se enamoran y ya son felices. No. Se trabajan. Se trabajan conscientes. No son dos egos infantiles compartiendo. No. Hay que trabajar conscientemente en la relación. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Feliz celebridades. Y fuerte abrazo. En la queche. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Gracias.